Hoy empezamos a leer algunos pasajes de la Carta de San Pablo a los Filipenses. La relación que tuvo Pablo con esta comunidad fue especialmente estrecha, como se nota inmediatamente en el tono que él utiliza para hablarles. Son expresiones de verdadera ternura. Os llevo dentro, dice. Y dice también, os echo de menos. Son expresiones que hablan de una conexión que va más allá de la pura función pastoral, por darle un ejemplo, por decir una palabra. Y por eso el día de hoy es un muy buen día para recordar o para aprender cómo han de ser nuestras relaciones entre cristianos, cómo hemos de querernos en la comunidad y especialmente cómo hemos de amar a nuestros superiores, a nuestros pastores. Ya que Pablo era pastor de esa comunidad, de hecho el que había fundado esa comunidad, pues es muy bello lo que tiene para decirnos. Pablo nos cuenta en este breve pasaje de los tres hilos que se entrecruzan, que se trenzan en el verdadero amor fraterno. Los tres elementos son oración, afecto y apoyo material. Oración es el elemento, llamémoslo así, divino. El afecto es el elemento humano y el apoyo económico es el elemento material. Una buena comunidad está unida por estos tres lazos, por estos tres hilos que más que tres lazos son un solo lazo, una trenza. Una trenza que debe tener lo espiritual, lo afectivo y lo material. Y si lo piensas bien, esto vale para muchas cosas. Esto vale, por ejemplo, para los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos oran juntos y oran unos por otros. Los verdaderos amigos no tienen temor de expresar su cariño, su cercanía, su apoyo. Se alegran con los que se alegran y se entristecen con los que se entristecen. Y los verdaderos amigos, además, si es necesario, como decimos en Colombia, meterse la mano al bolsillo y colaborar económicamente, saben hacerlo en el momento oportuno. Lo mismo vale para la pareja, lo mismo vale para la comunidad parroquial. Realmente es una lección muy preciosa. En nuestra colaboración, por ejemplo, con nuestras parroquias, quiero destacar ese tema. A veces nos quedamos únicamente en el tema funcional, que el sacerdote cumpla, que cumpla con lo que tiene que hacer. Que diga la misa como la tiene que decir, que esté el despacho parroquial abierto a las olas que se quieren, que ofrezca los sacramentos cuando es. Es una relación puramente funcional. Pero la verdadera relación que hemos de tener con nuestros párrocos y que hemos de tener con nuestros superiores es este triple hilo del que nos habla San Pablo en la Carta a los Filipenses. Entonces has de preguntarte, tú oras por tus sacerdotes y particularmente tu párroco, bueno, la persona que tienes más cerca. A veces vamos más a la misa, una capilla, un templo. Pero es importante no olvidar nuestras parroquias. ¿Oras por ese sacerdote? ¿Lo pones ante Dios? Es decir, ¿realmente está en tu plegaria como dice Pablo? ¿Os llevo dentro? Y así también dice a los corintios, dadnos amplio espacio en vuestro corazón, así quiere él también estar adentro. Esa es una buena pregunta. Segundo, ¿hay realmente una relación de amistad, de afecto? Es que yo he conocido personas que hablan durísimo en contra de tal o cual error que cometió o pudo haber cometido su sacerdote. ¿Pero lo has rodeado de amistad? Sí, yo sé que él no puede tener cinco mil buenos amigos, a pesar de lo que diga Facebook. Pero, ¿pero le has ofrecido tu amistad, tu cariño sincero, se lo has ofrecido o nunca? ¿O solo estás en la relación funcional? Y luego, en la parte económica, ¿dónde está tu colaboración también? Una de las razones por las que Pablo estaba tan agradecido con los filipenses, es porque los filipenses en las peores horas de San Pablo, es decir, cuando estaba encarcelado, supieron proveer a las necesidades de él, era un prisionero. Y los filipenses le ayudaron, y le ayudaron hasta que salió en libertad. Yo creo que estos tres hilos nos enseñan mucho, y nos ayudan a ser verdadera, verdadera comunidad, en alma y cuerpo.